Pronto estaremos celebrando la Semana Santa. Bájame un poquito que estoy un poco harto, por favor. Y vamos a preparar nuestros corazones también para este tiempo, ¿verdad? No digo ninguna vez, pero bueno, está bien. ¿Estáis durmiendo todos o qué pasa hasta mañana? Bienvenido a todos y que el Señor les bendiga ricamente durante este tiempo todavía que nos queda para meditar la octava parte de la vida de David. Y hemos visto durante esta serie de meditación sobre David, podríamos hablar aún sobre muchos episodios de su vida y meditar sobre la vida de este personaje famoso de la Biblia, pero hoy va a ser la última parte de esta serie. Hay muchas cosas más que podemos compartir y que serían de meditación y de beneficio para nuestras vidas también. Les encomiendo a todos ustedes que si han perdido algunos domingos, pueden siempre recuperarlos a través de los videos que están en internet y puedes verlos en misioncristianacanarias.com No se olviden que si quieren volver a ellos, y yo creo que es bueno que lo hagáis de vez en cuando, pues recordar los episodios de la vida de David y especialmente las enseñanzas que Dios nos da a través de esta vida tan contrastada, ¿no? Son tiempos de victoria fantástica y de bendiciones de Dios y tiempos de tremendas derrotas también, y tiempos de incertidumbre, tiempos de puesta a prueba en su propia vida, ¿no? Hay muchos episodios de la vida de David que hemos omitido, en particular su llegada al trono después de la muerte de Saúl y de Jonathan. Sabemos que hubo batallas ahí, se murieron los dos y David pudo subir al trono y entonces empezó un tiempo de conquista y de recuperación y fue David el, ¿cómo se dice? El líder que reunió a todas las tribus de Israel en un solo país que se llama Israel. Este tiempo de conquista y de prosperidad después como rey de Israel y más tarde en el capítulo 11 su famosa caída en el adulterio, ¿no? Con Betsabeh, un crimen después, un encubrimiento, sus consecuencias dramáticas, incluso después como se arrepentió y su vida volvió a levantarse y a tener otra vez la autoridad en Dios, ¿verdad? En su vida espiritual, pero también hubo consecuencias dramáticas para sus hijos y hubo peleas y muertos y asesinatos. En fin, esta vida de David es un, hay que leerla y ver todas las consecuencias. De vez en cuando, cuando uno se mete en pecados graves así, ¿no? Pero hoy vamos a concluir sobre una historia entrañable que ocurrió durante su reinado cuando él estaba en un momento glorioso en su vida donde justamente estaba cerca del corazón de Dios, como dicen realmente los textos. Un tiempo donde ha creado muchos salmos, donde su vida en relación con Dios era muy estrecha, donde había grandes victorias en su vida y donde él pudo reinar un tiempo de tranquilidad y donde realmente hubo un momento extraordinario en su vida, en su... En un momento de, como se dice, un paréntesis que Dios le permitió vivir de tranquilidad, ¿no? Podemos decir cierta tranquilidad, relativa tranquilidad, pero donde realmente fue próspero y donde él se acercó mucho a Dios. Y ocurrió una historia en este momento que es significativa, que me gustaría compartir con ustedes esta mañana. Vamos, ¿quién conoce la historia de David y de Bephi Bosset? ¿La conocen? ¿Sí? 52 Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Bephi Bosset. ¿Quién eres? ¿Quién va a llamar a su hijo Bephi Bosset? Sí, no vas a llamar a su hijo. No, ya tiene otro nombre, ¿verdad? Y sabía que existía este nombre, ¿verdad? Bephi Bosset, ¿no? Y yo no sé si en el futuro veremos gente de esta iglesia, espero tener muchos bebés, ¿no? Pero llamarle Bephi Bosset, yo no sé si es un nombre muy corriente, ¿no? Y sin embargo, es un personaje entrañable en esta historia de David. Y esta mañana podremos identificarnos tanto como David, porque el tema de la serie es David soy yo, ¿verdad? Como también a este personaje, Bephi Bosset. Así que vamos a leer su historia, ¿estáis de acuerdo? ¿Tenéis vuestras Biblias? Las que las tienen, las tienen abiertas ahí. Y quizás para que no se me devuelven, les voy a pedir que se pongan todos de pie. Vamos a leer este texto esta mañana, juntos. Ok, voz alta a todos, seguimos, ¿no? Ahí como si fuera la misa, todos juntos, ¿vale? Vamos a ver. Dice así, dijo David, hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aunque era un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. El rey le dijo, ¿dónde están? Y Siba respondió al rey, y aquí está en casa de Maquil, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset. Y él te respondió, y aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre, Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo de Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? No, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos, cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Sibia tenía 15 hijos y 20 siervos. 15 hijos más 20 siervos, ¿cuántos son? 30 hijos más él. Bueno. Pueden sentarse. Hay dos lados en esta historia que tenemos que considerar. Podemos poner el acento sobre dos vertientes de esta historia esta mañana. Podemos decir, un desgraciado, un desgraciado que recibe una ayuda milagrosa. Pasa la diapositiva, por favor. Un desgraciado que recibe una ayuda milagrosa. Eso podría ser el título de esta predicación. O, por otro lado, podemos decir, un modelo que viene a ser nuestro mensaje. Significa, en dos palabras, podemos decir, Mefiboset soy yo y David soy yo. Hay dos vertientes en esta historia. Mefiboset es el nieto de Saúl, enemigo de David, hijo de Jonathan, su amigo. Conocemos la historia que hemos visto los domingos pasados sobre esto, ¿verdad? Como Jonathan era un amigo tremendamente fiel a David, mientras que Saúl, su padre, le hacía la guerra, ¿no? Conocemos la historia y hemos visto esta historia. David estaba en un momento en su vida donde realmente está cerca de Dios, donde se nos dice que Dios declaró, He aquí un hombre según mi corazón. Significa que realmente en este momento David está cerca del corazón de Dios y todo lo que hacía prosperaba. Es amado de todos y paseando por el palacio, de repente tiene un pensamiento que le anda por la cabeza. Es justamente en este momento donde todo va bien, lo que sea, la gente suele olvidarse de las cosas y suele olvidarse de las promesas que hicieron anteriormente y suele olvidarse de Dios. Pero no, David está con Dios, está cerca de Dios y de repente en su cabeza, en su corazón, le viene un recuerdo y empieza a preguntarse a sí mismo. Y es el momento donde realmente empieza a preguntarse sobre los, ¿cómo se dice? Las promesas que hizo él a Jonathan y Jonathan con él, antes de morir Jonathan. Y había hecho una promesa a Jonathan, la de cuidar a su descendencia. ¿Cómo lees esto? Cuidaré de tu descendencia. Jonathan le dijo en un momento terrible de la guerra, pero si vengo a morir, si vengo a desaparecer, prométeme que cuidará de mis descendencias cuando tú serás rey. Por lo general, la gente cuando ocupa su sitio ya se olvida de la gente, ¿no? Pero no, él está ahí con su cabeza y dice, ay, ahora me acuerdo de esta promesa que dice, no habrá alguien aquí en este reino mío que pertenezca a la familia de Jonathan, la familia de los perdedores, de los exiliados, de los que han perdido la guerra, para que yo le muestre la bondad de Dios. Fíjate. Eso es el texto que hemos leído. Para que yo pueda mostrarle la bondad de Dios. Y vemos en esta historia, y sabemos que Melfi Osset era cojo por un accidente que había tenido desde su niñez. Y eso significaba que era condenado a ser un marginado, y además era el nieto del rey Saúl. Significa como aquí podemos decir el nieto de Franco. ¿Me entiendes? Es decir, olvídate. Solo el nombre que lleva sobre encima es para apartarte de nosotros, ¿no? O en Alemania, el nieto de Hitler, o vete a saber quién, ¿me entiendes? O sea, apartarle por completo de esto, de la gracia y un marginado total de la sociedad. ¿Podéis entender esto? Y así que desde su niñez estaba estropeado de las piernas, era un marginado apartado de todo el mundo, tenía la vergüenza encima de él mismo, ¿no? Y en la segunda Samuel, versículo 4, 4, se nos cuenta este accidente. Podemos leerlo. Entonces, dice Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonathan. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa de huir, él se cayó y quedó cojo. Se habrá roto unas piernas, vete a saber, y como allá todavía no sabían cómo recuperar las cosas, se habrá quedado lisiado totalmente de las piernas y no podía ni caminar. Su nombre era Mefiboset. Era el nieto del rey. En un momento todo cambió en su vida. Fíjate este día, este día es la vida de este chico. Este día todavía está en el Palacio Real disfrutando de su abuelo, que es rey, de su padre, que es combatiente, y ocupa todo el lugar ahí, todo va bien. Y en un minuto, en un segundo, ocurre algo terrible. Le vienen a anunciar que su abuelo ha muerto y que su padre ha muerto en la batalla. Y él tiene que huir, y huyendo se rompe las piernas. ¿Qué cambio de situación, de repente, en su propia vida? Podemos ver esto, ¿verdad? En un momento se muere su abuelo, su padre, y queda cojo. Y no solo es un trauma físico, sino viene a ser rechazado. Son los perdedores de la guerra, los expulsados del templo, los que van ahí, en esta época no había seguridad social para este tipo de gente, ¿verdad? Entendemos bien. Eran tirados por ahí, y van a exiliarse, de repente, él pierde todos sus bienes, obviamente, se queda en la calle, se queda totalmente marginado. Es la vergüenza que cae sobre su propia persona. ¿Qué culpa tenía él? Ninguna. Sin embargo, se encuentra totalmente desolado. Es un día terrible. Y puede que muchos pueden decir lo mismo esta mañana. Quizá no de forma tan trágica, pero se sienten marginados, se sienten abandonados, se sienten rechazados, se sienten solos. Algo ocurrió en sus vidas en un momento dado que lo transformó todo en plan negativo, en plan trágico. Que de su situación normal, de repente, ocurrió algo y se troncó todas sus esperanzas, sus proyectos, sus cosas en la vida por un hecho trágico, pérdida de empleo, divorcio, diagnóstico de cáncer, de repente, uno le anuncia eso, y dice, wow, entonces toda su vida empieza a tener unos matices diferentes, ¿verdad? La muerte de un ser querido o cualquier drama que hace que nuestras vidas pasen por un momento de crisis profundo. Podemos ver en este Melfibocet esta actitud, esta situación tan trágica. La podemos deslumbrar, podemos entender esto, visionarla. Y después viene el momento de cambio, ¿verdad? hasta su nombre va a cambiar. ¿Saben que encontramos en crónica, en la primera crónica 8, 33 y 34, el nombre original de Melfibocet. Se llamaba Meribal, lo que significa el que combate el mal. Fíjate, había sido nombrado así, es el nombre que le habían puesto encima de su cabeza, un nombre lleno de esperanza, de persona que iba a ser valiente y que iba a combatir y que iba a ganar, muchas victorias, ¿entendéis? Eso era lo que habían proyectado sus padres cuando nació el niño. Va a ser un que combate el mal. Y le pusieron el nombre de Meribal. Pero ahora se llama Melfibocet, que significa el que reparte vergüenza. Podemos entender que los nombres, pues bien, nosotros no nos dicen nada, pero representa realmente en este momento la situación de uno, ¿no? De cómo es y lo que siente uno. Yo no sé cómo te llamas tú esta mañana. Sí, tenemos un nombre, todos tenemos un nombre, pero quizás, ¿me entendéis qué significa eso, ¿no? Este nombre es curioso, ¿no? Melfibocet, que significa ahora el que reparte vergüenza. Después hemos leído un poco más tarde, en la segunda Samuel 9, 1, 5, que hemos leído esta mañana, se lee el pueblo donde vive, la región donde vive. Se llama Lodebar, ¿no? Metaco, no sé, ¿no? En Añaza, hay unos barrios que están marcados. Dice, Lodebar, son estos barrios que están marcados ya de antemano, donde no hay vida, donde, dice, donde no hay pastos, ¿no? Donde no hay comida, donde hay problemas, donde se han puesto toda la gente que son marginados. Les han dado, ¿cómo se dice? Pisos, pero vamos, es como si vivieran chabolas todavía, ¿no? No, eso es terrible, ¿verdad? Entendemos eso, ¿no? Pues, este, este hombre que era Meribar, que vivía en esta situación, de repente, se encuentra en una situación desastrosa, abandonado, rechazado, la vergüenza está sobre él, ¿y qué culpa tiene él? Era un niño pequeñito que se, que hasta, hasta le, se le saltó desde las manos de la noche, que quería salvarle, porque en este momento, cuando perdieron la batalla, iban a matar a todo el mundo, a todos los de la familia. Esto es la promesa de David que le hizo Jonathan anteriormente, ¿pasa? En 1 Samuel 20, el 14 al 15, cuando Jonathan está vivo todavía y está con David, y se encuentran los dos, y si todavía vivo, dice Jonathan a David, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor? para que no muera. ¿Ves la relación que hay en, no solamente, le dice, no serás tú bueno conmigo, dice, no, no me mostrarás tu, tu verdadera relación con Dios, o la misericordia del Señor conmigo. ¿No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aún cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra cada uno de los enemigos de David? ¿Le preguntó eso Jonathan a David? Después de este famoso, de esta famosa entrega de sus armas, ¿no? De su ropa, ¿os acordáis de este episodio, ¿no? De la vida entre los dos que se hicieron amigos y Jonathan que era el hijo del rey va a despojarse de sí mismo y le va a entregar a David, igual que hizo Jesús con nosotros? Hijo del Señor y va a despojarse de todo para darle a David la gloria y todo. Entonces le dice, ¿y tú no vas a hacer lo mismo conmigo cuando las cosas van a ser más? Como que las presentía, ¿no? Un poco yo. Es también la palabra de Dios para nosotros que nos dice a nosotros esta mañana, tú que te sientes abandonado cojo espiritual doblegado bajo los problemas sin esperanza en tu corazón, hoy te llamo a que vengas a sentarte a la mesa del rey. es una tremenda invitación. Es una magnífica invitación que Dios nos hace a todos. Es lo que tenemos que hacer también nosotros en nuestra iglesia, invitar a la gente a que se sienten a la mesa del Señor. nunca estuvo David tan cerca del corazón de Dios que cuando prestó atención a Mefiboset invitándole a su mesa. Invitando a Mefiboset a ser igual que sus propios hijos y eso para siempre. A recibir a este Mefiboset que ha sido lisiado de la vida a venir a sentarse a la mesa del Señor. ¿No es una imagen magnífica para nosotros iglesia? ¿Sabe? Y lo repito nunca una iglesia estará tan cerca del corazón de Dios que cuando presta atención a los marginados de la vida invitándole a la mesa del Señor. Y nunca estará más alejado del corazón de Dios que cuando dejará de prestar atención a los necesitados. Hay un hay un lema que está hecho que me gusta de forma muy profunda por mis raíces en el ejército de salvación. El fundador William Booth declaró Sopa Saul Salvation Sop Sop Sí Sop es jabón ¿No? No Sop Sopa bueno me entienden que son tres S en español no va bien porque es jabón ¿no? en el medio ¿no? pero Sopa pero Sopa jabón y salvación ¿no? Por eso son el ejército de las tres S ¿no? dice así primero la Sopa los que tienen hambre hay que darle de comer antes de hablar del Señor después hay que darle jabón para que se lavan y para que tengan dignidad en la vida y después se le presenta la salvación ¿vale? y es lo que hizo David en este momento con este hombre al igual que David nuestros pensamientos y nuestras promesas y acciones están con los olvidados y yo me pregunto hasta qué punto nos preocupamos y nuestros pensamientos están realmente en los olvidados hasta qué punto nosotros hemos sido rescatados nos hemos sentado a la mesa del Señor hemos tomado sitio ahí y después nos olvidamos de los demás hasta qué punto algo falla en esto ¿verdad? sin embargo David cuando todo va bien cuando todo está sentado de repente la primera cosa que le viene a la cabeza ¡guau! y los hijos de Jonathan ¿dónde están? ¿no quedará alguien que yo le pueda mostrar la misericordia de Dios? ¿no quedará alguien que yo le pueda mostrar el amor de Dios? David está ocupado en los negocios de su reino en plena expansión y sin embargo se pregunta ¿no habrá alguien a quien podría ayudar de mostrar la bondad de Dios? y cuando la bondad de Dios significa misericordia y la misericordia en la Biblia es la palabra más fuerte en cuanto al amor auténtico y verdadero hacia una persona uno que tiene una misericordia no solamente es un amor lleno de perdón pero un amor que levanta a la persona le pone en pie ¿de acuerdo? es la palabra que abraza literalmente y que se preocupa y que levanta al cuidado y que que da cuidado la palabra exacta es la leche materna ¿no? ¿saben? la que coge así ¿no? auténtico cuidar misericordia Jesús dirá bienaventurados los misericordiosos ¿y qué dice en comparación? pues recibirán misericordia porque la misericordia es de Dios en los proverbios tenemos eso el generoso será bendito porque da de su pan al pobre hay una bendición de Dios una mirada especial de Dios cuando realmente nos preocupamos por el necesitado por aquel que sufre así que todos somos por un lado Melfiboset y el rey del cielo nos vino a buscar y nos trajo a su mesa a una mesa que no merecíamos sin embargo aquí estamos sentados esta mañana bienvenido todos a la mesa del señor amén estamos todos sentados muy bien y el señor nos ama porque nos ha rescatado nos ha levantado nos hizo venir a su mesa no le importó nuestra cojera y nos trajo aquí y además nos prometió sanidad curación transformación en nuestras vidas dile a alguien a tu lado tengo una silla especial en la mesa del rey cuidado pero cuando alguien está sentado en la mesa del rey tiene que reflexionar igual que lo hizo David no habrá alguien que necesite sentarse conmigo también en la mesa del señor no habrá alguien que necesita sentarse conmigo vamos a leer los primeros los segundos versículos David le llama por su nombre el rey le dijo ¿dónde está? y Siba respondió al rey y aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lóvedad está ahí tirado entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir hijo de Amiel de López y Mefiboset hijo de Jonathan hijo de Saúl vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y David dijo Mefiboset y este respondió he aquí tu siervo y después y dijo David no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa se postró él de nuevo dijo ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? David le llama por su nombre no es magnífico eso no es tan significativo este recibimiento que tiene Mefiboset de parte de David es como nosotros cuando nos hemos acercado de Jesús cuando venimos hacia Jesús con nuestro corazón quebrantado y Jesús dijo yo te voy a mostrar la bondad de Dios la misericordia de Dios lo que hice por ti y Mefiboset tiene miedo ¿saben? porque la gente que son marginadas son gente que tienen miedo no confían ya han recibido tantos palos han recibido tanta machacada encima de la cabeza han sido tan desgraciados tantas veces se han revelado en contra a veces son ásperos de corazón no quieren saber nada de ti tú les vienes con el Evangelio enseguida se ponen así en defensa en la defensiva y eso es terrible ¿no? y siempre viene esta palabra de David no temas te mostraré bondad toda su familia ha sido aniquilada por las tropas de David ¿puedes imaginar de repente este Mefiboset en su rincón en su tierra de nadie despreciado tirado y marginado por completo ¿puedes imaginar de repente viene el ejército de David a buscarlo? ¿qué habrá dicho? ¡ay qué bien! que va este Mefiboset me persigue soy el último de los enemigos de David me viene para colgarme ¿no? hay gente que cuando se les habla de Dios tiene la misma actitud ¿no? dice Dios me viene a colgar Dios me viene a atrapar Dios me viene a machacar me viene a mandar al infierno y podemos imaginar este todo dicen que son 70 kilómetros en la época ¿no? rodeado de los soldados y él cogeando ¿será que lo habían metido en un carro? no lo sé pero todo este trayecto habrá pensado ¡wow! ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? llega a la casa del rey al palacio y hay unos letreros ahí dice aquí matmora aquí tortura ¿no? aquí me van a colgar pero hay otro letrero que dice mesa del rey mesa del rey y entonces llega aquí lleno de miedo dice el texto claro que tiene miedo y la primera cosa que dice David no temas no temas ¿no les suena eso de este no temas? ¿sabe que hay 365 no temas en la Biblia uno para cada día sí ¿verdad? no temas no tengas miedo de Dios Dios le ha dado ya su ira la ira de Dios sobre ti ya ha sido derramada sobre su hijo ya está hecho solo quiere invitarte a la mesa ahora solo quiere hacer de ti un hombre una mujer miembro de su familia no temas dice David estas palabras de David no son meras promesas ¿saben? sino que es una invitación concreta desde hoy vendrás a comer a mi mesa desde hoy te sentarás con nosotros y después le va a decir una invitación concreta le va a decir entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa si vas a ser siervo de David dice mira mira a ver tú ahora tú lo que vas a hacer tú 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 ok tú mira tú lo que vas a hacer todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo ha dado el nieto de tu señor y tú tus hijos y tus siervos ¿qué vais a hacer? para quién para él y le llevarás los frutos para que el nieto de su señor tenga alimentos sin embargo Mefiboset nieto del señor comerá siempre conmigo wow 36 personas se tendrán que poner en marcha para ayudar a este chico 36 personas se tendrán que organizar para cultivar la tierra para este chico que no puede hacerlo porque está ligiado y se van a movilizar los siervos del rey para darle comer y para solucionar la vida de este pobre porque hay una promesa de Dios sobre él esto es la iglesia ¿saben ustedes? esta es la iglesia que está cerca del corazón de Dios la que se moviliza para salvar a uno la iglesia a la cual yo quiero pertenecer no sé si tú una iglesia que se organiza que se implica desde el rastrillo hasta la distribución de alimento pero también la iglesia de los grupos de oración la iglesia de la evangelización la iglesia de los cultos caseros la iglesia que invita a los merfiboset de esta vida a la mesa del rey una iglesia que pasa su tiempo sentada y no está cerca no está cerca del corazón de Dios ¿saben? pero una iglesia que está cerca del corazón de Dios es una iglesia que es como un ejército de personas que trabaja conjuntamente a la salvación de las personas perdidas porque tienen un objetivo en la mente y este objetivo en la mente es no quedará alguien ahí fuera que necesita de Dios y son multitud ¿eh? no es solamente poner I like en el Facebook ¿no? estoy de acuerdo contigo un clic que hará que las cosas van a cambiar ¿pensáis eso? obviamente que no es cuando la gente se organiza y empieza a decir tenemos en mente una preocupación ¿quién se pierde por ahí? ¿a quién tenemos que invitar a la mesa del rey? que venga o no venga tenemos que invitar eso me recuerda la parábola de Jesús de los invitados a las bodas ¿verdad? y el rey invita a la gente a las bodas y nadie quiere venir pues vayan a buscar a los peores a los viciados a los que tienen realmente problemas que vengan y que la sala esté llena de gente eso es lo que hace Dios y lo que hizo David con sus dones con tus dones con tus talentos podemos levantarnos juntos para servir organizarnos para que los mercilocentes de este mundo sean recibidos a la mesa del rey David soy yo ¿y quién está dispuesto a decir esto esta mañana? David con esta preocupación la mente soy yo ¿puedes imaginar los días siguientes ¿no? después de esta historia todos sentados a la mesa del rey y yo les veo a ustedes aquí esta mañana y yo también ¿eh? y podemos imaginar la escena ahí a todos porque claro cuando todas las cosas iban bien en el palacio pues imagínate las mesas y las comidas y las fiestas ¿no? y todos momentos solemnes donde todos están reunidos a la mesa y David tenía un montón de mujeres y un montón de hijos pero algunos que tienen nombres ahí en la Biblia de verdad ¿no? y por ejemplo la hija Tamá podemos verla vestida de princesa oliendo a perfume Chanel número 5 no sé y entra ahí ahí todo bonita todo linda guapísima llena de gracia huele bien sentarse a la mesa después viene Amón Amón era un joven brillante un apasionado un hombre también fuerte entra ahí ¿eh? hijo del rey ¡wow! es fantástico después viene Salomón Salomón vendrá a ser rey más tarde pero que es un estudiante ahora brillante ¿no? un poeta un sabio se dice que nunca hubo más sabio que Salomón fíjate se sienta también a la mesa ahí en medio de sus hermanos puede que también hubo invitado en este día Joab el jefe de los ejércitos ¿no? el guerrero fuerte el amigo de la casa que se sienta ahí también a la mesa es invitado y de repente cuando todo el mundo está sentado y que va a empezar la comida y que todo está fantástico clac clac se oye en el palacio del rey en el fondo una puerta que se abre y un ruido raro ¿no saben? del bastón en el en la en el suelo clac 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 y viene nuestro Melfi Bocet a sentarse a la mesa yo quisiera invitar esta mañana a todos los Melfi Bocet a que vengan a sentarse a la mesa a que vengan a la mesa del señor que vengan tal como son cocos el que se consideraba a sí mismo como un perro muerto pero si soy un perro muerto no való para nada no soy nada estoy tirado por ahí ay 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 un perro muerto haciendo un ruido extraño con su bastón y sus muletas pero se siente a la mesa como un hijo de rey porque ha sido recibido como tal esta es la imagen de la iglesia ¿saben? la iglesia que está cerca del corazón de Dios ¿saben? cada día yo Mefiboset me llamo también así me siento a la mesa del rey con ustedes cada semana así que esta mañana no sé si tú eres un Mefiboset o si ya eres un David de igual Dios nos invita a su mesa a cada uno ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? dirás no lo sé Mefiboset soy yo porque yo también estoy estropeado por mis pecados cambia la de positivo por favor somos estropeado y somos más estropeados de lo que uno puede pensar todos somos estropeados de cierto modo por la vida pero por nuestro propio pecado dice la Biblia todos somos cojos perdidos ciegos mudos y todos necesitamos venir a la mesa del Señor cuando Él como Él tengo temor cuando me acerco de Dios porque soy débil en mis tentaciones soy débil en mis en mi vida como humano como persona tengo miedo y más podemos decir yo sé que ustedes también tienen más miedo de lo que pensamos y somos más amados de lo que podamos pensar ¿sabes? también es decir que en definitiva Dios ha demostrado su amor en la cruz por nosotros y es algo que tenemos que recordar constantemente y es por eso que esta mañana a todos los Melfiboset Dios les invita a que se levanten y que vengan sin temor delante de Dios y que digan Señor yo vengo a Ti como tal como soy para que me perdones me perdones mis pecados y yo quiero ser recibido porque Tú me has invitado esta mañana y yo personalmente te garantizo que Dios te invita a Ti tal como estás tal como eres esta mañana solo tienes que venir solo tienes que ponerte de pie y venir quizás es el buen momento para hacerlo en este momento o quizás también somos llamados más de lo que podemos pensar porque somos David también y esta mañana quizás alguien tiene que levantarse para decir yo soy David y también tengo esta preocupación en mi corazón en mi mente quiero pasar de ser salvo a servir también es un lema muy salvacionista salvado para servir soy salvado entonces soy salvado con un motivo también para servir y esta mañana Dios también nos llama a todos a ser David en este sentido vamos a inclinar nuestras cabezas delante de Dios vamos a inclinar vamos a inclinar